Hola y bienvenidos a este vídeo en el que actualizamos nuestro escenario inversor para Farmamar. El motivo que nos impulsa a grabar el vídeo es la reciente publicación de los resultados del primer trimestre del año 2022. Son unos resultados para los cuales emitimos una valoración neutral. Las ventas y el EBITDA crecen a tasas de un dígito y el beneficio neto retrocede. Por dar unas pinceladas y poner un poco de sabor a los números, pues las ventas aumentan un más 4% a 53 millones de euros, el EBITDA crece un más 6% a 21 millones, en cambio el beneficio neto cae un menos 9% a 22 millones de euros. Y luego pues como punto positivo resaltamos que el cash flow libre es positivo, son más 35 millones de euros y posibilita pues que la tesorería neta se eleve a 206 millones de euros que supone un crecimiento de más 23% en los tres primeros meses de este año. Resaltamos que el negocio recurrente está creciendo a tasas del más 7% frente al mismo periodo del año anterior. Y opinamos que el potencial para incrementar las ventas pues es solamente moderado hasta que Farmamar logre la aprobación definitiva de Cepcelca en Estados Unidos. Este va a ser o debería ser su medicamento estrella en los próximos años. Hay cinco estudios actualmente en curso o en fase de reclutamiento pues para lograr la utilización definitiva de este fármaco en varias geografías, pero no esperamos tener resultados de estos estudios pues hasta el año 2023. Al igual que pasó en 2021 seguimos opinando que 2022 va a ser otro año de transición para Farmamar y que el año estará marcado pues por unos crecimientos moderados en ventas y posiblemente por una ligera caída o retroceso en el beneficio neto ante una menor contribución de los ingresos no recurrentes. El foco seguirá en el proceso de aprobación definitiva de Cepcelca en Estados Unidos y otras geografías y cualquier dato que se pueda conocer sobre los diversos estudios que se están realizando. Nosotros optamos por mantener sin cambios nuestra recomendación en neutral y el precio objetivo de 75 euros por acción. Muchas gracias por su interés en Farmamar y nos vemos en un próximo vídeo de actualización. Hasta pronto.